Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tiene en tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera saberlos A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace que te ame más Niña, que tiene en tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera saberlos Tierra Nova Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Como te amo Y te amaré Niña, que tiene en tus ojos Que tiene en tus ojos Que tiene en tus boca y esos cabellos Niña, que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Y de Shona para el mundo Tierra Nova Y esto es para ti, bonita Tierra Nova Tierra Nova Tierra Nova